En el segmento de la comunidad damos la bienvenida al abogado Pedro Solínez, quien es candidato a la Alcaldía de Milagro por el Movimiento de la Revolución Ciudadana, La Lista 5. Abogado, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Yoconda. Buen día y también buen día a todos los seguidores de la radio y televisión de la Universidad Católica Santiago Boyerquil, universidad de la que me aprecio ser egresado, estudiante de la escuela de Derecho. Abogado, justamente para que la ciudadanía conozca principalmente quienes habitan en Milagro y nos están viendo, ¿qué lo motiva a usted a ser candidato a la Alcaldía de Milagro por el Movimiento de la Revolución Ciudadana? Mire, a mí, mi padre que trabajaba en Ingenio Valdés, trabajó aproximadamente 35 años, me llevó a vivir de muy pequeño a Milagro, y fue una ciudad, un cantón que nos acogió a la familia Solínez Chacón, somos siete hermanos, donde me forjé mi niñez, mi juventud, mi adolescencia, mi etapa de adulto. Inclusive, cuando yo me graduo de la Universidad Católica Santiago Boyerquil, uno de los primeros milagreños, creo que el segundo milagreño graduado de la Universidad Católica de Guayaquil en Derecho, y yo viajaba todos los días en Milagro a Guayaquil, hacía ese esfuerzo. En esa época había dos horarios, que debemos cumplir de siete de la mañana a nueve de la mañana, y de seis y media de la noche a nueve y media de la noche. Tenía que viajar dos veces, salir de madrugada y llegar a altas horas de la noche para hacer ese esfuerzo, para poderme estudiar a la Universidad Católica. Pero es una ciudad que me dio mucho, que me dio mucho en mi desarrollo personal, profesional, familiar. Y una ciudad, yo ahí tuve mi primer matrimonio, mi primera esposa, mis tres primeros hijos son nacidos en Milagro, y ahora creemos mucho. Entonces, ante un pedido del presidente Rafael Correa, con quien trabajé diez años en la Revolución Ciudadana, yo no era partidario político, nunca he estado peleando un partido político, pero por meritocracia me llamaron a colaborar en ese gobierno. Creo que contribuí con un granito, un gran grano de arena al Estado de Bienestar que se vivieron durante esos diez años. Me dijo hace un año, Pedro, piensa entrar en política, rescatar Milagro a la situación que está, y proyectarla a una ciudad de futuro, de progreso y de desarrollo. Entonces, ese es el desafío, y eso fue lo que me motivó a tomar esta bandera de lucha para mejorar la calidad de vida de los milagreños. Abogado, entonces usted creció en Milagro, sin embargo es nacido en la ciudad de Guayaquil. En estos recorridos que ya vienen realizando los candidatos, y usted también en el cantón, ¿cuáles son esas necesidades prioritarias y cuál es el sentir del milagreño? Mire, el sentir del milagreño, y de la mayoría de los milagreños, es que estamos viviendo una etapa de crisis, que no solamente en Milagro, sino a nivel del país, pero ya por políticas del gobierno central, de esa extensión del gobierno central, pero también hay mucha queja, mucho desencanto de la administración municipal. La mayoría de los barrios que visitamos en Milagro, Milagro es una ciudad que ha crecido poblacionalmente, pero no se ha desarrollado. Y aquí me refiero esto, porque puede que tengamos más de 200 mil habitantes, pero es una ciudad que no tiene infraestructura básica, no tiene un buen sistema de servicio de alcantarillado de agua potable, porque una cosa es tener agua entubada en una parte de la población, que esa agua sea apta para el consumo humano, con condiciones de calidad, de continuidad, de presión, otra cosa. Otra gran parte de Milagro se establece, se abastece, se establece tanqueros. Entonces, es una situación crítica, alcantarillado sanitario ni se diga, el adrenaje pluvial no existe, hace un par de años morí una niñita, dos años en un canal de tierra. Entonces, las calles son de lastre, ahí estuvimos un recorrido por esta puerta, en una ciudad de la de 40 años, de 40 años, se llama La Dronita, y en calles de tierra, en calles de lastre. Entonces, sí da pena, pero yo le digo a los milagreños, yo no tengo que ofrecerles de todo como mago, por eso sería mentirles y hacer más de lo que han visto a los otros. Yo creo que planificar una ciudad de futuro de mediano y largo plazo, atacar y priorizar la aplicación de los recursos públicos en lo básico, en lo que salva vida, en lo que da salud, y dejar sentadas esas bases. Y que las generaciones que vengan, que van a dar que sean los jóvenes, que son mayoritariamente la población de Milagro, sigan ese sendero, ese camino de planificación y desarrollo. Entonces, vamos a acometer en las necesidades básicas, para los servicios básicos, incluido el internet gratuito para los niños, a las familias pobres, para que puedan estudiar en igualdad de condiciones los niños que nacen en hogares con recursos, y no se puedan quedar dos años, como sucedió en una pandemia, sin estudiar. Principalmente, abogado, ¿no?, que estos ofrecimientos no caigan en demagogia, porque siempre en campaña ofrecen áreas verdes, alcantarillado, como usted bien lo menciona, pero el tema está los recursos con los cuales usted podría contar en caso de que sea alcalde de Milagro. Mire, en política, yo soy nuevo en política, yo puedo ser a lo mejor conocido por haber sido servidor público, a lo mejor de alto nivel dentro del gobierno de Correa, pero yo no he sido activista política. Hay dos males, y yo se los digo así de frente a la gente, si pierda votos, más allá de que mis asesores digan, no seas tan frontal, no digas así, plantea de otra manera. O sea, uno, la necesidad de la gente hace que pidan de todo, como digo, como carta a Papá Noel. Porque es verdad, si vienen en una casa de caña, tienen casita de cemento, si vienen en calle de tierra, quieren asfalto o adoquín, si no tienen acera de gordo, ellos quieren acera de gordillo, quieren la canchita para el niño, que juegue, quieren el parquecito lo más cercano para que los niños se recreen, quieren alumbrado público, quieren agua potable, alcantarillado, sanitario, ahora en la inseguridad piden botón de pánico, están pidiendo drones. Entonces hacen una carta a Papá Noel. Pues primero las necesidades de la gente, y el segundo mal es los políticos, que no tienen la suficiente entereza, carácter, temperamento, decirle la verdad a la gente. Yo les digo, Milagro tiene 109 años de edad, la últimamente la institución social cristiana tiene 12 años, y la hija de la actual alcalde, que era vicealcaldesa, quiere ser ahora electa de alcalde. Entonces, si ustedes se quejan de que aquí ha venido gente a mentirles, y se quejan de que vienen 4 años de nuevo a mentirles, no hagan lo mismo, no voten por lo mismo. Yo no les puedo ofrecer aquí, que les voy a cumplir todo lo que me están pidiendo, porque sería uno más de lo mismo. Yo, con mi experiencia, con mi perfil académico, profesional, de investigador, de consultor, de empresas nacionales e internacionales, en infraestructura, porque esa es mi especialidad. Yo digo, antes que pensar en el parquecito, antes que pensar en la canchista, antes que pensar en los drones, pensemos en lo que salva vidas y da salud. Porque si hay mal servicio a agua potable, si hay mal servicio alcalde sanitario, si los niños se mueren en las inundaciones, los niños muertos no van al parque, no hacen deporte, no van a la escuela. Entonces, les digo, cambiemos el chip de pueblo pequeño, si queremos ser ciudad grande, que apagámonos un chip de ciudad grande, y eso empieza por la planificación, que toma tiempo, sí, pero algún día hay que empezar a hacer, y eso es lo que va a hacer Pedro Solín, por milagro. Abogado, durante años, los mototaxis, se han creado malestar, principalmente para los transportistas, que consideran que es una competencia desleal. ¿Cuál sería el tratamiento de estos? Reitero, en caso de que usted llegase a ser alcalde de Milagro. Completo, mi cotización a la pregunta anterior, en 30 segundos. Los recursos en el sector público, y más aún en el municipio, son escasos, es verdad. No hay las transferencias del gobierno nacional, no hay verdadero catástrofe para cobrar impuestos, y todo eso. Pero si esos pocos recursos, esos ajustados recursos, son más utilizados, por poner un ejemplo, traer un cantante nacional para las fiestas de Milagro, de 200, 250 mil dólares, en vez de invertirlo en agua potable. Si en los contratos hay sobreprecio, y eso se reinvierte, en los sistemas de voz potable de cantidad, sí va a haber recursos para hacerlo, pero priorizando la inversión pública. Respecto a los mototaxis, mire, es un problema que no solamente afecta a Milagro, sino a los cantones, unantes y vecinos. Y a mí se me ha acercado varias asociaciones de mototaxis, y también a los fuertes mototaxisos. Algunos dicen que son 2 mil, otros dicen que son 5 mil, otros dicen que son hasta 7 mil. Pero es un tema que hay que enfrentarlo con seriedad, con transparencia, diciéndole la verdad a él. Y ellos me han dicho, oiga, ¿usted nos va a regularizar? Y yo les he dicho, miren, yo quisiera el voto de ustedes, de sus familias, de sus vecinos, pero no puedo regularizarlo. Primero, porque soy abogado y conozco la ley. Y segundo, porque quiero cambiar esa forma de hacer política. Me dicen, es que este hijo es tal y cual, que está allá. Hace 4 años, nos usó la campaña, y nos dijo que no se va a regularizar. Digo, por lo mismo, compañeros. Yo no quiero que me digan, hijo es tal y cual, porque yo aprecio mucho, honro mucho el apellido de mi padre y de mi madre. No los voy a regularizar. No los puedo regularizar. Porque la ley, el día de hoy por hoy, no los permite. Dicen que no hay transporte unilineado, o sea, de dos llantas. Como excepción, establece las trisimotos, y en lugares donde no tenga acceso al servicio público, de transporte público. ¿Ya? Hay un candidato hoy en Milán, el señor José Francisco Ceballos, que anda en moto, y anda con todos los mototaxistas, diciendo que los va a regularizar, pero no le dice la verdad completa. Y cuando uno dice la verdad completa, es mentirles. Y dice que los va a regularizar, pero no le ha dicho que los va a regularizar bajo la modalidad de trisimotos. Y si hay siete mil motos de Milagro hoy día, Milagro no entra en siete mil trisimotos, porque también hay transporte formal y regular. Pero yo lo que sí les he dicho a ellos, primero, que no va a haber una persecución. Segundo, que vamos a crear oportunidades de empleo para que migren de ese trabajo que también pone en peligro la vida de ellos, la seguridad de ellos, no solamente de los pasajeros, a un trabajo formal. Pero diciéndole la verdad, esa es la forma de construir sociedad, ciudad y patria, no mintiéndole a la gente. A vos, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. A ustedes, Yoconda, un abrazo a todos los seguidores. Bien, este fue el diálogo junto al abogado Pedro Solínez, quien es candidato a la Alcaldía de Milagro.